¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibom y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Acabo de terminar el capitulito de Lobos en la Puerta. Vamos a bajar por estas escaleras. Mira, esto estaba bloqueado. Me obligan a ir a un pasillero por ahí. Pero vamos a coger estas de aquí. Vamos a descender por aquí. Vamos a coger las moneditas de ahí. Vale, y... Vamos a volver a subir. Porque no me queda claro... ...cómo bajo aquí. Ah, ya está conseguido. ¿Está en verde? ¿Cómo he bajado ahí? ¿Cómo he vencido a este? Y no he abierto la... ¿Está en verde? Se supone que está vencido, ¿no? ¿O significa que es fácil? No sé en qué punto he caído ahí. Bueno, vamos a seguir por el pasillo que nos marca. Porque ese me suena que lo he... Parece que lo he vencido, pero no recuerdo de ayer haber vencido a ese. Pero claro, como lo último fue tan así... Está en verde, como que ya lo he vencido, pero... No en chasen, ¿eh, niños? No sé, no me suena. Es que como he llegado hasta ahí para vencerle... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, vamos a continuar. Tenemos a este. Vamos a darle ahí de improvisto sin que se entere. Y a ver, a ver qué pasa. Si es fácil, no es fácil. La anterior fue bastante complicadita, ¿eh? Hemos salido bien del paso y tal. Pero fue complicada. Vale. Dos, derrótalos a todos. Y solo veo a dos. Vale. Vamos a gestionar equipo. Nos interesa, en este caso, nos interesa la rabid por el escudo. Y... Este me interesa por el tóxico, pero bueno, se lo puedo poner a otro. Este no me interesa nada. Vale. Sabes, estas dos tienen escudo. Así que... Vamos a los spark. Me interesa el de congelación. Me puede interesar el de congelación. El que tengo claro es el que me interesa. Es el de tóxico. Que se lo vamos a dar a esta. El de protección. Y este que... Uf. El de alejar los enemigos. También me puede interesar. Y el de invisibilidad. Un héroe se acerca... Se hace invisible durante un turno. No puede recibir daño de forma directa. Aunque la vulneración al daño y a los super efectos. El héroe. Solo el héroe. Vale. Vamos a ver a qué son débiles. Porque igual son débiles al fuego. Y me interesa ponerles... Estos a que son débiles. A la quemadura. Pues voy a dejar a... A Luigi. Tal y como está. Vale. Vale. Vamos allá. Punto primero. No me interesa atacarle. Vamos a protegerles. Así que... Perfecto. Y... Y el golpearle a los dos va a ser... Que no. Así que... Acelerón. 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 Y... Golpeamos con esto. Venimos con Ravid. Acelerón. 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 Y... Con esta... Podría atacar al Grandullón de allá. Pero si me pongo aquí... Podría darle. Vamos con Luigi. Acelerón. Y no tengo para darle. Si entro por aquí... Tengo que ponerme... Ahí. Pero... Vamos a darle con quemadura. Que es más vulnerable. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Y puede ser... Repatemos a uno de los dos. Qué pena que con Peach... Ya no puedo hacerles daño. No. Me la he jugado. Vale. Pues vamos a dañar... Con esta... A este. Ay, me congela. Me cago en amar. Ah, no, no me congela. Y... Nos quedamos... Tal y aquí. Y ya está. Creo que no tengo... Nada más que hacer. Nada está. Me puede golpear... Vale, ya está. Ya está, ya está. Muerto. Vale. Fácil y sencillo. Me he... Me he enrollado más... De lo que debería. Derrotaos. Vale. Perfecto. Perfecto. 40 moneditas. Ha sido rápido, fácil, sencillo. Reloj de recuperación. Vale. Metámonos aquí. A ver qué nos depara. Vale. Por aquí vamos a darle... Mira. Esto. Vale. Desbloqueamos... La tubería. Y... Tiene pinta de que tengo que... Darle con esto. Salimos por aquí. ¿Le puedo dar desde aquí? No, no le afecta. Hacemos esto. No, no quiero salirme de esto porque quiero mover eso. Y cómo hago que afecte. Un poco rollo, pero lo logramos. Vale. Era... Era sencillo este puzzlecito. Las frías fauces de la montaña... Se nos querían complicar. Mira, aquí mola, ¿eh? Mola. Nos bajamos por aquí. Esto de aquí. Cogemos las moneditas. ¿Y qué tenemos por aquí? Mira. Expedición... A la cueva helada. Pues vamos a darle. A expedición a la cueva helada. Hay que limpiar todo. Hay que tratar de limpiar todo. No sé si me interesa bajar por el otro lado o salir por aquí a la nieve. Creo que me va a interesar quedarme dentro. ¿Vale? Creo que sí. Creo que es lo más... Lo más sensato, lo más guay. Expedición a la cueva helada. Sobrevive. ¿Cuántos turnos? Tres turnos restantes. Wow, 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 wow. Tres turnos. A este lo podemos matar de trompazos. Pero vienen muchos del golpe, ¿eh? Voy a quedarme con estos. Vale. Voy a quedarme con estos. Este se puede meter por aquí, por aquí. Vale, este sube enseguida. Vale, yo creo que puedo sobrevivir. Matando a este de un turno... Creo que puede estar bien. Vamos allá. Y ya no tengo más. Uno. Esta creo que tiene tres. Y este... Y este... Vale. Punto siguiente. Vamos con Peach... A hacer... Esto. Y con Peach puedo matarle... Tal que aquí... Sí. No, no le mato. ¿Por qué no le mato? Y con esta... Tampoco le mato. Y con este... Desde aquí cerca no. Pero cuanto más lejos... Más le daño. Le mato. ¿Vale? Entonces... ¿Podría matar a algún otro desde aquí? Tengo que sobrevivir tres turnos. Desde aquí... 1080... 1180... Vamos a matar a este. Son tres turnos. ¿Vale? No vamos a liarnos. No. Congelación. Podría... Pero no. Me va a subir y me va a dar. Con Peach hicimos... Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle... Con esta... Porque va a venir el otro portal... Y nos va a golpear. Y creo que me voy a quedar así. Porque no creo que ninguno más llegue. Vamos a pasar el turno. No he pensado lo de la congelación cuando mueran. Es que en el anterior combate no me congelaron. No lo entiendo, tío. Este se mete... Y llega a golpearme. No llega a golpearme. Pero hace lo de congelar. No. Porque ya estoy congelado. Puede ser. ¡Uf! ¡Uf! Se abren portales. Ahora un nuestra. Vamos a acercar a... A Luigi. Protección. Aunque sea de... Ponía menos 45 antes. Será un 30. Lo debí de mejorar. Y al mejorarlo... ¿Ciro la recuperación? ¿O me espero? Es que... Puedo tirarle a este y tratar de congelarle... De quemarle. Y con Peach... Con Peach puedo poco. Vamos a... Poner aquí... Para que salte... No. Este me interesa aquí. Con Peach. Aunque sea la lejo... Un turno más. Vamos a acercar a Luigi. Y saltamos aquí. Y este... Yo creo que me voy a activar esto. Me la voy a jugar. Igual es precipitado. Pero le voy a dar a este. Con un poco de suerte... Quema a algún... Se aleja. Le quema a los otros. Uno explota. Con esta... No llego a nadie. Y con esta... Con esta llego el... No puedo... A los portales esos no les puedo dar. Qué caca, ¿no? Vale. Yo creo que estamos bien. Nos quedan dos turnos que resistir. Que sale de aquí. Bombita. Uf. Dos bombitas, ¿eh? Tres bombitas. Muchas bombitas, ¿eh? Muchas bombitas. No puedo darle acelerón. Ah, porque ya lo hice, claro. Qué burro. Qué pena. Ah, tía. Salto de... Equipo. Hay que repartir los daños. Me voy a lanzar la curación. Hombre, este... Si lo acerco aquí... A esta le puedo hacer salto. ¿Y le mato? ¿Y le mato? No le mato. Pero a lo mejor sí que le mato después con... Con este. Mira, vamos a activar esto. ¿Cuál es más fácil que le mate? Aquí sí. ¿Vale? Pues nada, ya hemos sobrevivido. Y sin dañarnos, creo, ¿eh? Bueno, la congelación. Y... Vamos a curarnos. Qué pena no darle a Luigi. Pero... Perfecto. Vamos a darle... No puedo tal. Le damos y... Y... Malo serás, ¿eh? Salen bombitas de aquí, solo. No llegan a golpearnos. Creo que lo hemos hecho muy bien este, ¿eh? A lo mejor algún daño de explosión podría haberme ahorrado, pero ya está. He sobrevivir tres turnos y creo que los hemos sobrevivido perfectamente. ¡Batalla superada! Perfecto. Oye, oye, oye. Bastante bien. Vamos a investigar la cuesta para abajo. Creo que aquí no queda nada. Por investigar. Quedaba este... Creo que no hay nada por aquí que podamos... Vale. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ver la cuestecita que nos deparaba ahí abajo. Eso no parecía que... Ah, es salir. Por aquí también salgo. Pero tengo que subir. Entonces no sé cuál es el recorrido bueno. A ver qué hay en este y si no decido ir por el otro. A ver, a ver, a ver. Este es igual la salida para el Grandullón. Que veía ahí. Que parecía tener el símbolo verde. Vale. Pues... Después. Voy a hacer este después. Me parece a mí. Vamos a ir... La otra salida debe ser por ese caminito de ahí. Así que nada. Vamos a dejar para el capítulo de después de Somos Nivel 12. Para el siguiente capítulo vamos a dejar hermanos al frente. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! ¡Gracias!